El 8 de marzo en muchos países se celebra el Día Internacional de la Mujer, sin importar nacionalidad, idioma, cultura o posición económica. Si eres hija, hermana, madre, abuela, amiga, novia o esposa, nos unimos para celebrar y luchar en pro de la igualdad, justicia y paz. Pero te has detenido un momento a pensar, ¿qué es para ti ser mujer? Para mí ser mujer es algo muy especial, sobre todo del don de ser madre, es lo que nos dio la vida, ser mujer, es algo muy bonito. Se da una satisfacción de ser mamá y ver la etapa chiquita a la etapa grande. Siento que las mujeres somos el centro para tener estable una familia, un país, una ciudad, somos todo. Tener que ser libre, que tener la opinión de uno misma y que no dejarse golpear ni lastimar por ningún hombre y que salir adelante. Pues fortaleza, ejemplo para toda la sociedad en general, para los chavitos, para los hombres. Uy, para mí es un orgullo, es una identidad femenina la que he estado construyendo alrededor de mi vida y es un orgullo ser mujer. Y es que ser mujer no es tarea fácil, somos complicadas y emocionales, pero muy a pesar de las complicaciones es un privilegio, ya que somos la fuente insustituible de la vida. Somos tiernas, entregadas, apasionadas y hacemos las cosas con todo el corazón. Ser mujer es ser soñadora por excelencia, rebelde por vocación e invencible por elección. Hay que sentirnos dichosas de nuestra feminidad, porque es verdaderamente un orgullo ser mujer. Por la mañana, Paola Paz.